Luego de que el pasado 5 de diciembre el cuerpo de un hombre fuera encontrado tirado sobre la orilla de la carretera Saltillo-Zacatecas, mismo que se encontraba envuelto entre sábanas y cobijas, la delegación de la región sureste de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que las investigaciones en torno a este caso han arrojado que se trató de un homicidio e incluso ya se tiene identificado a los presuntos responsables del crimen. Bueno, la carpeta ya está muy avanzada, yo creo que esperamos entre hoy y mañana concluirla de manera satisfactoria y poder solicitar el mandamiento judicial que corresponda. Ya tenemos identificadas a las personas que cometieron este ilícito y pues bueno, estamos trabajando a machas forzadas para poder sacar la orden. Ya se tiene la identidad. ¿De aquí de Coahuila? Desde aquí de Coahuila, no es una cuestión de delincuencia organizada por la forma en que se encontró esta persona, es algo del cuero común por decirlo de alguna manera o de una cuestión común que ya logramos identificar y ya estamos trabajando la carpeta. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.